Dices que ya no me quieres cabrón Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrón Eso yo ya lo sabía Ya me metiendo es que eres cabrón A que era lo que yo quería Ya me metiendo es que eres cabrón A que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Y estos son los tres celeberos, pariente Pues quién más A zapatear, bonito, sí señor De cabronas como tú cabrona Tengo las talegas llenas De cabronas como tú cabrona Tengo las talegas llenas Cuando las quiera vender cabrona A peso doy la docena Cuando las quiera vender cabrona A peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Agua de las verdes, matas cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes, matas cabrona No llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo tordillo En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona Como me enseñe contigo Para montarlo seguido cabrona Como me enseñe contigo Ay, ay, ay Como me enseñe contigo Ay, ay, ay Como me enseñe contigo Ay, ay, ay Ay, ay Música Gracias.